y a las meninos a un nuevo vídeo de brocas que inventó uno y aquí en este momento que era poner una pared blue para cubrirme pero salió mar y puse la pared blue allá abajo entonces me tumban a mí chicos entonces mi amigo me cura y yo no no sé de dónde estaban disparando así que puse una pared blue voy a poner una pared blue en este lugar chicos y otro en este lugar porque no sabía de dónde estaba disparando el tipo no sé de qué lado me mató entonces vi que no sé quién puso sabina no sé si fue un enemigo fue mi amigo que la puso ahí pero bueno lo revivo y salimos metidosos en esta ronda victoriosos y vemos que que nosotros estamos en la ronda 2 y nuestros enemigos de la ronda 1 bueno hubo un error y no pude grabar las otras rondas así que nosotros hacemos el nuevo emote en realidad me encantó que garina regalara y simulti chicos me encanta a mí no sé si ustedes me encantó que lo dieran gratis chicos entonces nosotros seguimos disparamos y nos matan nos matan nos matan de una vez chicos no tú ves tú tuve mala suerte ahí pero chicos yo estaba brocats pro 21 antes de esas rondas de en realidad chicos ustedes tienen que ver cómo estaba yo que es que mate como tres o cuatro de las otras rondas aquí estoy brocats manco 21 y seguimos chicos nosotros nosotros estamos apeteando a nuestro amiguito y nuestro amigo dispara con la xm 8 parece manco este amigo chicos y van a ver chicos este amigo mira se compró inhaladores tiene que comprarse mejor botiquines porque te llena más entonces por atrás y por adelante vienen dos enemigos y lo matan chicos y seguimos chicos me compró la sks y le compré el tiro chicos y dos pared glue dos pared glue y chicos estaré mandando saludos al final del vídeo así que no se depende del vídeo porque al final del vídeo estaré dando saludos de que nunca ha hecho saludos de esta forma en realidad en los vídeos pero van a ver de qué forma es que le estoy hablando quédense a ver el vídeo entero no la delante y que para ver cómo yo hago los saludos de chicas sé que mucha gente hará eso que era va a hacer eso pero por favor no lo haga chicos no lo adelanta para ver cómo voy a hacer el vídeo entonces le di él le quito 88 de vida y bueno mi amigo lo mató y hace un emote de desartar yo también hago un emote de desartar en este momento estaba buscando tokens ff de la f de la free fire league yo estaba buscando esos tokens ff de la mochila chicos tengo ya como 15 yo los los otros días de cuando pusieron el este evento de los tokens de la free fire league no no estaba jugando para conseguir estos tokens la razón es porque yo estaba haciendo muchos pero que muchos pvps me quedan 14 salas y ustedes dirán cómo te van a quedar 14 salas y si harina dios 10 salas tengo me cree tengo otra cuenta bueno no me la cree ya tengo como dos meses con esa cuenta y entonces reclamé 10 salas ahí así que cuando yo quiera hacer pvp entonces lo hago con esas salas que tengo ahí y también me quedaron cuatro salas que yo gasté casi todas chicos haciendo pvp con mis amigos y mis amigos también ponían salas porque si fuera yo quisiera todas esas salas entonces ya no me quedara ninguna sala entonces aquí pongo la bomba chicos pongo la bomba le mando un saludo a te elian le den like y comenten chicos yo soy brocas gaming 21 y yo me despido adiós y y y y y